Hola gente, ¿cómo están? Espero que ven acá estamos en un nuevo video, ¿por qué siempre le falta el sonido? Pero bueno, acá estamos en un nuevo video de Isaac o The Building of Isaac, The Binding, ¿por qué le pongo una L? The Binding, poner The Building of Isaac, eso fue, bueno, la versión 1.48 Disculpen en el capítulo anterior de, no, en el capítulo, o sea, ayer, el video de ayer de Hora de Aventura, porque... O sea, yo lo estoy escuchando perfectamente y más o menos con mi voz se me doy cuenta que se escucha perfecto, o sea, acá se escucha, se escucha bien, ni muy fuerte ni muy bajo, pero cuando lo haga, o sea, como que haga el sonido real, o sea, aunque yo lo haya bajado, se escucha muy fuerte, se escucha más que mi voz, pero bueno, en el capítulo anterior la manqueamos con Judas y la manqueamos con Magdalena, O sea, hoy sí o sí hay que destemar a Samson, ¿cómo se destemar a Samson? Muy fácil, se desbloquea pasando por dos salas de techo, ¿por qué se cayó y mató la mamá? ¿por qué se la música? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jica 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 WTF Bueno, esperenme un cachito que le hago, bueno, disculpen que soy muy rotudo y acá puse mute, puse van, pues de repente se cayó la música, o sea, cuando terminó, no repitió la música, se cayó, o sea, no hice más nada, bueno. Volvemos al juego Vamos a Start Y vamos a jugar con Isaac Porque tenemos que desbloquear Se desbloquea pasando dos al tesoro Y matando a mamá Bueno, vamos a darle No puedo jugar con Clark, no puedo jugar con Cers Que boludo soy Bueno, a ver A ver que onda, como me toca Bueno Ah, y volvemos con Isaac, volvemos tanto tiempo Bueno, tenemos una bomba y no tenemos ningún especial Y ninguna llave A ver, un chuletito Que acá Me cago en las bombas O sea, empezamos mal Pero que pedazo de Tumores me agarró en las manos Para mandarme contra el fuego No sé A ver Uy, ves cada vez son más jodidos los bichos O sea, no aparecían mal los mosquitos putos hijos de mierda Ah, ahora te vienen mosquitos Mosca, una mosca Bien verde Tipo cáncer, bro Bueno, una llave Está bien Primera llave del tesoro Ustedes lo están viendo Lo están viendo Uy, esto es una mierda atómica Que no se rompa Que hace Cuando me ataca Se rompe Como que se rompe la botecita Y hay agua bendita en el piso Lo cual yo calculo Que hace daño a todo enemigo que lo pisa O nomás hace tanto No se rompe la botecita No se rompe la botecita Igual es medio estupido Porque yo estaco de lejos No hay que atacar Que hay cerca Bueno, pero bueno El luke de las De las mosquitos O de las moscas Como mierda Quieren decirle Odio es que el jefe Te tenga en las piedras Porque, o sea Él o te pasa Pero yo no ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? A ver Parada con los mosquitos Chabón No, no Hijo de puta No Adiós Sale No le pego, boludo Hay 40 millones de mosquitos Bien, ven No, no Me van a agarrar Me agarran Me agarran Ahí, a la puta Más grave Mátalo ¿Ves? Se queda ahí No se mueve Uy, le casi me apone Bueno Ale, ale, ale Le queda dos golpes Le queda dos golpes Le queda dos golpes Pero mosquitos Muevanse La concha de tu madre Movede, hijo de puta Ahí está Bien Vepa, está más grande Uy, ¡Vole! ¿Ves? Tuve que cagar Bueno, me gustan Justo a los mosquitos Como vuelan Joder, las moscas No sé qué mierda son Son mosquitos Para mí Justo a las moscas Eh No sé si nada Porque buena Dice una mierda Pero bueno Es una mierda A ver No sé la que tengo Que tener, ¿no? Ah, todavía la tengo Ah, qué loco Bien Podemos hacer algo Ya que Hay dos puertas Hacemos acá Y puede ser que Este la habitación secreta Lo cual no Estoy cagado Por un día Pero bueno Bien Cinco monedas Con 15 Podemos ir a la tienda Y comprar algo O que nosotros Que el hijo de puta De la avaricia Y que nos cague Las monedas ¿No? Una moneda Muy bien O sea Si empezamos Con los enemigos De color Y no hablo De color Y no hablo de color negro A ver No Bien Eso es fácil Me quedé ahí Me quedo acá Si está Me pego No, bolude Los enemigos Los enemigos Obvio de color Como dije Anteriormente En otros videos Ay Me siento Si me siento Como un Vegeta No sé por qué Bueno Los enemigos de color De color O sea Es una cocheidad De color O sea Dios mío Perdón Los enemigos de color Te dan Augeros especiales Hacia una llave Un corazón Una moneda Lo que sea Lo podría gastar En esto Podría ¿No? No Hijo de puta Bueno Ahí está la piedra Esa es la piedra Especial Que pase Un mapa Cuando la ropa Me va a dar Algo Espero que monedas Bien Esta llave Es linda Como a ver Es un ojero Yo saqué No Obvio antes El La puta madre El Ay Dios mío No me sale Bueno Es Pero Vamos Depacito Esa piedra Te da más daño Es como un lobio Esto ya lo extravé Antes un montón La llave doblada Podés abrir Por un nivel Solo O sea Por un piso No por una habitación Por un piso Tienes Laves infinitas Así que podés abrir Todo lo que quieras Así que ya que está Vamos abajo Y vamos a abrir La La tienda A ver 15 No es una mierda Prefiero gastar las monedas Aunque está jodida No sé si gastarla Ni una maquinita O Guardarla para demás Porque Yo no Tengo lágrimas Luices Y no celestes Claro porque las Luices Te pasan la piedra Nunca le vi un sentido Este enemigo Porque O sea Es muy Espetivo No tiene sentido No ataca Lo único es saltar Como un detallado mental Bueno Uy que garcha Que es esto No sé si agarrarlo Cada tanto golpe Tira un ¿Qué es esto? Me parece que venía el jefe monstruo Y tiraba No Saltaba encima del enemigo No Uy leo Todo bien Jajaja ¿Qué de acá? Nada Si es que no sale nada Tira la bomba Cabe Más tango Recupera toda la moneda Bueno Seguro yo el especial Que no puedo Está justo el jefe Si fuera otro Lo puedo usar Pero Hijo de puta Me cago La verdad que es una mierda El especial este La verdad que los objetos Que me están dando Es una mierda Y me pasa que no voy a llegar Ni en pedo Al final Igual Bueno Como estoy haciendo Este video Estoy quedando de noche Porque quiero preparar Todos los videos O sea Por lo menos El miércoles Ustedes saben Que yo Los videos Lo llevo Un día antes El día anterior De cuando lo subo Excepto Lo llevo la aventura Que lo lleve Y lo subí El mismo día Bien Voy a hacer más Pero estoy 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 haciendo antes Porque tengo que hacer Varios videos Para una Me pidió Una persona Me pidió un video Y necesito hacerlo Estoy muy ocupado Porque mañana salgo Tengo que hacer Un par de muchas cosas Y no quiero Hacer el video Por eso Hoy Toca lo que toca Acá Ah no Porque solo he dividido Unas partes Bueno Después veré Como Que va a pasar Igual Ustedes cuando estén viendo Esto ya está A ver A mi lado Más seguro Perfecto Lompemos acá Y rompemos acá Uy como me encanta El chabonete Es hermoso Este Y el El otro chabonete Chubi Que se llama Chubi Que es igual a este Pero Gui Que cambio Pero si de rojo ¿Por qué? Me cambio Bueno Te iba a decir El rojo Y este Y Chubi Que se llama este Son mortales No sé por qué Justo cuando dije Chubi Se cambió De payonaje No tiene sentido Pero bueno Este se lo voy a hacer Mejor O no sé si es mejor Me gusta Vamos a hablar de pepón Bien Sabía Siempre Yo entré Me gusta Eh No Está buena La carta Pero como No puedo Volar No había Ninguna Pidea Especial No Sí Había Una Sí Perfecto Hermoso Me parece que la Habitación Secreta Está A la Izquierda Se va a Perfecto Ay Vamos Se va a aprovechar Tengo una bomba Por favor Que está ahí Qué puntería Uy Genial Esto me da una vida Más Vamos Vamos Ves Todavía tengo Poder dos Y tengo dos vidas Espectacular Perfecto Perfecto Ay Dios mío Ves Apaga el chabón ese Y se va a la mierda Es malísimo El especial Pero queda Contraselos Bien Si consigo el mapa Sería lo mejor del mundo Porque el mapa me muestra Todos los lugares Escuelos Todo lo que hay ¿Ves? Ahí se volvió el ojo Ah Por la Como mierda Se llama Por la Bovendita Claro Como que El chaboncito Es satánico Y no puede Ves Y ahí vuelve La normalidad Claro Esta mierda De la La bovendita Está bueno Porque es María No Está bueno Un motor Bien Está bueno No No Hijo de puta Me tiré a 40 Millones De brujita Olo Quiero hacer un cable ¿Ves? Ah ¿Viste? ¿Ves? No Bueno Me cago Perfecto No sé si hay Doble sala de tesoro Igual Si hubiera Por las dudas Me fijo A ver Más velocidad de tiro De disparo Si te disparas Más bolitas Y menos tiempo Bien No Mira Imagina si el efecto Buena con los dos Con el bichito Y con el Con Isaac Si la genial Buena Osea si todo La fuerza La velocidad De disparo Todo fue con los dos No Se había ganado No No Si va Yo no me muevo Yo me patea De chito ¿Viste? No No Bien Bien Ya fue Pasamos el especial Pero no importa Necesito una salve Para la próxima sala Para el próximo nivel Digamos Porque Damos la sala del tesoro No voy a poder abrirla Cuando decía Vencí la mamá Me parece que te iba a vencer A los dos A ver Ahí está Con eso Gordi No 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 tengo Soy yo Bien Bien Pasta Hijo de puta Bien 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 bien, muy bien no sin que acá es el desagrado que tiene, boludo bien, agarramos bien, agarramos bien el corazón o sea, podemos aguantar y tenemos otro corazón más, perfecto y como no tenemos ya no podemos ir a la tienda igual necesitamos 15 monedas así que vamos derechito al siguiente nivel cuatro niveles pasamos este y ya terminamos el video no sé cuánto está durando pero ves acá tengo bueno, no me falta esa hijo de puta no esto no que los odio esto no que los odio esto no que los odio no, esto no salta ah, no, no, perdón los odio los que salgan cada 5 segundos me rompe la bola porque no se quedan quietos los hijos de puta bien pero quédate quieto papita así está acá no, era mucho pe podemos ir a la sala de arcada espera, vamos acá eso fue después si, se fue me hago todo el negocio borde 2 y le cojo 4 y gastamos 2 y no parece nada que boludo y no, 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 no perfecto aunque no tuvimos que ver ya, ahora vamos a poke podemos ir para acá y 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 claro, pensé que era rojo, porque hay otro rojo que es bueno, no importa este agachado le podes pegar igual y saca mi de vuelta estos son los que odio, ves lo que salta cada 5 segundos y se van a la mierda, una moneda como tengo 39 monedas, ah claro porque gané la moneda de 10 y una de 5, si, si un montón, si perfecto, no tengo llave igual podemos sacarle pues que pelotudo todo de mierda, matan a los chabones chabón, tiene que haber una moneda, sabe no no una llave no quiero, también cruzan pero quiero una llave, no hijo de puta no, hijo de puta, que boludo que se me dan pum quiero una llave, no a la esquina está jefe seguro, no no vale, ya voy, bien una menos perfecto, y el otro, va a morir, va a morir, va a morir, va a morir perfecto ahí está, que linda la llavecita bueno, oye, a la derecha tiene que estar la ah, pero si voy arriba, no puedo ir a la no fuck you, eh ahí estoy ni si se puede buscar acá prefiero, que de mierda hace esto mejores píldoras, me estás jodiendo no quiero mejores píldoras si nunca me dan píldoras bueno, se fue aunque puedo ir a la llave del arcade si no me dan una llave bueno, hay que tener mucho culo no me quie tengo la no, se que decían pinches bueno, tengo un poquito que manco de mierda que soy no, este de color no bien, bien 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 se me abre salco no, ni cuenta me di bien voy a tratar de ver este jefe debería no como le pego no, sabía que me va pero si posible vamos a estar 5 décadas seguro no no ya no ya no ya 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 ¡Avite! ¡Ale, dale! ¡Cómela! No Ni en pedo de mano así con el jefe, así es fácil Pero ni cagando Vamos a usar la sala de arcade y vamos a usar la maquinita Lo que pasa es que tuve que caer el coltado antes de caer en este nivel, ¿no? Si, así que ganamos jefe y cautamos ¿Por qué subes desde acá? No sé, está bueno Eso es que no lo sabe Perfecto, te amo Eso fue Este también No, mira todas las monedas que tengo, boludo Hijo de putoño Bueno, vamos a la tienda Y ahí gastamos un par de cosas Mata como me sigue, bueno Bien Algo bueno, no es bueno No te puedo, ok, sabía que me iba a tocar esto Y yo, concha Bueno, me cago en todo Para otro lado de vuelta Tiempo de sentimiento que en alguna me voy a tocar Bueno, necesito más con las suaves Es que si, si me tiene que ir Y como tengo 62 monedas y voy a gastar todas Voy a hacer una, vamos a hacer cámara rápida Listo, ya Me cago en la cámara rápida que hice, boludo O sea, está todo en contra de mí, boludo O sea, man, ya tengo más Tengo al máximo trazar No quiero más trazar Chabón Chabón Hijo de putoño Dios mío ¿Por qué todos están, todos están en contra de mí, boludo? ¿Yo qué les hice? A ver No Casi me la como completita, boludo ¿Quién es? Ah, está limpia Che, para Bicho del orto, para No Pará, por puta Que me comete la bomba Bien Se la come, se la come, se la come Murió Que murió, deje mirarla Perfecto Teresab al pedo y dos corazones de amo, me encanta Mándame otro email Ah, está bien Bueno Bueno, gente Espero les haya gustado Denle like, suscribanse, comenten Y nos vemos Ah, no Síganme en Facebook, Twitter Que está en la descripción Espero les haya gustado el video Y nos vemos en la parte 2 Chau